¿Cuáles son los consejales que se oponen a que se faculte a EMCALI para cobrar vía valorización las obras para dotar de servicios públicos al desarrollo urbano del extremo sur de Cali? Los consejales ponentes del proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial están en franco desacuerdo con el artículo 164 del POT. Este faculta a EMCALI a cobrar vía valorización municipal las obras civiles para servicios públicos de la zona de expansión del sur de la capital del valle. Toda la zona que está al lado derecho del corredor vía Cali-Jamundí, lo que incluye la comuna 22 y toda la zona de Pance, pues sería cobrada por valorización. Nos parece injusto y nos parece poco equitativo que a los usuarios de este lado de la vía Cali-Jamundí les cobremos valorización y a los propietarios del otro lado de la vía Cali-Jamundí en el corredor de expansión donde están los planes parciales, les asuma la carga al municipio, una carga de 138 mil millones de pesos. Los concejales exigirán a Planeación Municipal la modificación de este artículo e impedirán el cobro de más de 52 mil millones de pesos vía valorización. No tiene sentido que se le cobre a los usuarios valorización por hacerles unos caños de aguas lluvias cuando hay se supone un billón de pesos del compes de la deuda que EMCALI tiene con la nación para hacer obras de acueducto en el sur de Cali. Para las dos zonas se cobra por valorización o para las dos zonas se asume por empresas municipales, pero no podemos tener esa divergencia. Y más cuando hemos encontrado que en algunas de las zonas del sector izquierdo, de la zona de expansión, pues hay proyectos como que van encaminados a beneficiar a ciertos sectores. Por su parte, la Administración Municipal indicaron que aunque hacer este cobro vía valorización es legal y se ha realizado en otras oportunidades, aún no se conoce de trámite alguno en procura de realizarlo en esta ocasión. Es igual como si fuese a pavimentarse la calle cuando le toca a los habitantes, de tal manera que es un mecanismo, pero en este momento la Secretaría de Infraestructura y Valorización no tiene ningún proyecto de valorización.